Dicen las malas lenguas que está usted muy bien dotado. ¿Eso es cierto? Hay una absoluta desproporción. Pero es para tanto. Y me quedo corto. Bueno, si usted lo dice... Y usted conoce además a mi mujer. Vale, vale. Ya le preguntaré a ella. Vamos con los deportes. ¿Se podría decir que actualmente el Betis es mejor que el Sevilla? A ver, yo respeto su opinión. Las opiniones, afortunadamente, en nuestro país son libres. ¿Ya me va a sacar a lo de la UEFA otra vez? Estamos en un país democrático y usted puede opinar lo que quiera. Pero una cosa son las opiniones y otra cosa son los hechos. Los hechos son los hechos. Ya sabía yo que la tira por ahí. ¿Qué opinión le merece a aquellos que dicen que el serranito sin pimiento está más rico? Es una burbuja que han ido inflando de manipulaciones, de mentiras y también de maldades. Ah, vale, vale. Con pimiento entonces. Algunos errores de su legislatura. Se dice que ha ido a esta isla mágica cuatro veces sacando entradas en vez de haber sacado el pase que hubiera sido más barato. Yo he asumido mi responsabilidad de reconocer ese error. De poner encima de la mesa una solución. Bueno, solución para el año que viene. Para este, con todo respeto, ya la ha cagado. ¿Qué es lo más difícil que ha tenido que hacer usted como presidente? He tenido que leer. Hombre, la lectura nunca sobra, presidente. Se dice también que tiene usted la basura los contenedores sin separar. Porque yo soy un político limpio. No soy perfecto, pero soy limpio. Ya, si yo no digo que no sea limpio. Soy una persona limpia. Y dale, pero no me ha huyado de la pregunta. Hay que reciclar. Bueno, eso dicen algunos. Bueno, algunos no. Eso es así. ¿Es cierto que está apuntado a OnlyFans? ¿Le gusta? Bueno, hay cosas curiosas. Hay cosas curiosas. Lo que hacen es mostrar públicamente con transparencia, con absoluta transparencia. Bueno, y sin transparencia. Hay quien sale como yo lo trajo al mundo. Otro tema. Los restaurantes chinos. El posible uso de gatos. Te dan el plato cocinado. No te muestran los ingredientes. Eso, eso. ¿A eso me refería? No es Masterchef esto. Pero sí que creo que sería bueno pedir transparencia. Miren, en eso estamos de acuerdo. Y ya para concluir. Señor presidente, ¿grabaría usted un vídeo conmigo? Al final lo importante, lo importante es el qué, no es el para qué, no es con quién. Bueno, bueno, la idea no la tengo, pero cuando la tenga yo le aviso. Lo tomo como un músico. No, al final no me atreví a empezar la entrevista con... ¿Cómo están los máquinas? Que me da la cosa, tío.